Tras del aparato, clásico Gustavo Ávila, momento de tensión, momento de mucho suspenso. Etiqueta numeral Club Hípico por TVS, sonríe contigo el canal de la familia hípica en Venezuela, listas. Arrancaron nomás las participantes del clásico Gustavo Ávila, temporada oficial 2022, salida fría para Go Sexy Go, queda en el último lugar. Rápidamente está tomando el comando del evento Señorita Chenoma, abre un cuerpo sobre Sandovalera que se ubica tranquilita en el segundo lugar. A tres cuerpos en el tercero aparece Charapova, en el cuarto Melosa, en el quinto Cañonera Girl, del primero al quinto y aproximadamente seis cuerpos y medio. Se queda Successfully en el penúltimo puesto, último lugar para Go Sexy Go, 23 segundos, 64 centésimas, rompen el primer cuarto de milla, es el clásico Gustavo Ávila. Adentro, el cinco, Charapova, fuerza el tren y toma el mando del evento, la yegua Sandovalera, pasa el segundo, Señorita Chenoma se ubica en el tercero, pero de nuevo va la carga. Cabeza a cabeza, Charapova, Sandovalera, Sandovalera, Charapova, Señorita Chenoma, muy cerca, a medio cuerpo en el segundo lugar, 46 segundos con 88 centésimas. La marca para la media milla, tremenda pelea por la primera posición, Señorita Chenoma fuera, Sandovalera en el medio, adentro Charapova, para el cuarto Melosa, en el quinto Cañonera Girl, desembocaron. En el emocionante recta, Sandovalera, Señorita Chenoma, Charapova, en tremenda batalla por la primera posición, aquí en los últimos 250 y Melosa, corre mucho, Melosa por el lado exterior, es una exhalación, Melosa, está tomando el comando, abre medio cuerpo, un cuerpo y así, se llevó el clásico Gustavo Ávila, Melosa. En el segundo, Señorita Chenoma, en el tercero, Charapova, cuarta, Sandovalera, quinta, Zanfoli, Gox, Sexy, Gox, el último lugar para Cañonera Girl, gana Melosa con Robert Capriles, su tercera victoria en la tarde, el Hacktree para el misil Capriles, que le dice que no, a Sandovalera, y al resto, y es con él que se están fajando los comentarios profesionales, con José Arturo Zulbarán.